Miren nada más amigos, esta es la flor de pemuche comestible de aquí de la Huasteca Aquí vamos a ver como la cortamos y como nos preparamos unos ricos y deliciosos fricolitos Espero les guste el video y lo compartan, saludos Vamos a intentar cortar estos pemuches que están aquí, miren Allá hay otros, pero están altos Entonces vamos a ver si los podemos cortar para comer unos pemuchitos con huevo, con frijoles Con lo que pues alcancemos Ahí están, miren, ahí están los pemuchitos Aquí vamos a intentar cortar lo más que podamos Porque sí, está muy alto el árbol Y a veces muchos para cortarlo, pues cortan algo, ¿verdad? Pero ahorita no lo queremos cortar Miren, como les digo, nomás lo jalé tantito Y se vino el pemuche, se vino el bracito, ¿verdad? Se cortó Aquí vamos a cortar este pemuche, miren Ahí está Con la cubeta No, más acá, más acá Ahí está Miren aquí cortamos otro Ahí está Córtale bien Ahí están Cuidado tres espinas Que ahí deben de cortarlo todo el racimito completo Ajá Ahí está Te rompé el palo Te rompé el palo No, pues ahí está Ya con eso, no Ya no hay tan hasta arriba Ahorita vamos a buscar otro palo Ahorita vamos a buscar otro palo No me raspe A ver, miren Aquí corté otros racinitos Como les digo, tenemos que cortar el arbolito El palito porque Estas cosas Se rompen No se pueden cortar el racimito Si no se des Se des Se desmorona Se deshace Miren, aquí es lo que llevamos ahorita De premuches Este Para prepararlos En uno Con unos frijolitos O con unos Este Con huevito, va Sencillito Miren, que bonitos Que bonitos premuches Cortamos Si Entonces A ver si los preparan al ratito Ah Si Ahí están Los premuchitos Miren Recién cortaditos Parecen pinitos Miren El palo de premuches todavía tiene muchos Pero pues Nada más estos Ahí tenemos como un Medio kilo Pues ya que tenemos a nuestros premuchitos Bien cortados Los vamos a despicar Les vamos a quitar el palito Les vamos a dejar nada más El puro piquito ¿Verdad? El manguito con su pico rojo Miren, ahí lo podemos ver Miren Parecen machetitos ¿Verdad? Este También vamos a poner agua En un traste Agua limpia Para que podamos Coserlos Vamos a Echar todos Los premuchitos Todos 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 Para que Se puedan coser Este Aquí vamos a Vamos a esperar Nada más a que hierva ¿Verdad? Vamos a A ponerlos Aquí en el agüita Y le vamos a mover Para que puedan coserse ¿Verdad? Estos tienen que hervir Si Se tienen que Tienen que coserse En agua Primero Si Ya que estén bien cociditos Los vamos a sacar Si Los vamos a quitar el agua Y Este Posteriormente Vamos a tener Ya nuestros frijolitos Bien guisaditos ¿Verdad? Con todo lo necesario Les vamos a poner A nuestros frijoles Una ramita de pasote Para que agarre Saborcito Vamos a agregar Una ramita de pasote Mira nada más Para que quede bien sabroso Y después Ya que tengamos aquí Todo mezcladito Con el pasote Vamos a agregarle El pemuche Que nosotros ya lo Cocimos en agua Ya lo escurrimos Este Y ahora lo vamos a agregar A los frijoles ¿Verdad? Ya los frijoles Ya estaban hirviendo Entonces le agregamos Los pemuches Los mezclamos bien Para que se fusione Todo el sabor Del pemuche Con el frijol El epazote ¿Verdad? Y vamos a esperar A que empiece a hervir Mira nada más Y ya El epazote Es el que le va a dar Un poquito de sabor Más sabor Todavía hay olor Aparte del pemuche Le agregamos La sal Y esperamos A que hierva ¿Verdad? Dicen que Cuando comemos Pemuches Este Nos da sueño ¿Verdad? Este Que es un Este Alimento Que Te hace dormir Mira nada más Pues vamos a dormirnos Bien tranquilos ¿Verdad? Con Un platillo Bien sabroso Típico de la huasteca ¿Verdad? Los pemuches Con frijolitos Entonces Ya esperamos A que hiervan ¿Sí? Miren aquí Ya hirvió Bien Ya se coció bien Huele bien rico Y pues mira nada más Como queda Ahí están nuestros Pemuches Con frijoles Y epazote Bueno saludos Amigos Espero que les haya gustado El video Ahí lo comparten Y pues nosotros A disfrutar De este manjar ¿Verdad? 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 ¿Verdad?